Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por venir a esta charla y por vuestra acogida aquí en Guatemala. Es un auténtico placer estar y un saludo muy especial a los de los asientos baratos que veo que se han sentado allí al fondo con todos ellos. Aquí no vamos a hacer preguntas, o sea que no hay ningún problema. Muchas gracias además por darme la oportunidad de charlar sobre esta disyuntiva estamos hablando de por qué libertad o igualdad. Muchas veces y de hecho cuando publiqué el libro mucha gente me decía bueno y por qué tiene que ser una disyuntiva, por qué tiene que ser libertad o igualdad no pueden ser las dos cosas. Y mi primera respuesta por supuesto es que todos lo que buscamos es la libertad además de una igualdad en cuanto el qué, en cuanto a la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley no es la igualdad ni mucho menos el igualitarismo. ¿Y por qué decimos libertad o igualdad? Fundamentalmente porque cuando nos hablan de igualdad en realidad lo que nos están hablando es de igualdad de resultados y eso es un desastre. Si nosotros nos damos cuenta de la razón por la que se ha generado en los últimos años un debate sobre el tema de la igualdad y la desigualdad fundamentalmente lo que tenemos que entender es que muchísimos de los debates vienen porque el debate de la pobreza se ha acabado ante la evidencia absolutamente empírica de que el libre comercio, la apertura económica, el capitalismo han sido factores clave para la reducción masiva de la pobreza y factores clave para la mejora de las condiciones de los seres humanos hasta el punto de, como explico en el libro, este año es el mejor año de la historia de la humanidad es el mejor año de la historia de la humanidad en cuanto a personas con acceso a agua potable en cuanto a mujeres con acceso a educación y a sistema financiero en cuanto a personas con acceso a bienes y servicios básicos es increíble que hemos visto semejante mejora en cuanto a la reducción de la pobreza que ya la pobreza se considera algo prácticamente residual es verdad que son muchas personas pero en porcentaje es muy pequeño hemos visto como se ha ido sacando de la pobreza extrema a muchísima población gracias a esa apertura económica. en el momento en el que la evidencia empírica nos refleja que la apertura económica, la libertad y la mejora de las relaciones comerciales entre países soberanos han fortalecido los mecanismos que hacen reducir masivamente la pobreza el debate se ha movido al de la igualdad y la desigualdad la desigualdad como gran concepto problemático y sin embargo la desigualdad es parte del progreso la desigualdad mimética es algo que todos entendemos como algo positivo ¿qué es la desigualdad mimética? yo conozco a una persona de mi entorno familiar, amigos, etc. que le tiene éxito, que le está yendo bien, que está trabajando y consiguiendo sus objetivos que mejora y el ejemplo de una persona cercana que consigue esos objetivos me hace a mí también ser más optimista y tomar más oportunidades de cara a mejorar mi posición la desigualdad mimética es un factor clave en el progreso la razón por la que remuneramos de manera muy diferente a una persona en un equipo de fútbol que mete más goles que una persona que no lo hace tiene también una lógica que es la remuneración directa del proceso de consecución de objetivos y de riqueza de las personas la desigualdad mimética por lo tanto no es negativa tampoco es negativo que en una economía haya personas que sean más ricas siempre que los pobres sean más ricos también es decir, nuestro objetivo no debe ser la igualdad sino el objetivo de que los pobres salgan de la pobreza y sean más ricos la clase media sea más rica y que luego haya otras personas que también son mucho más ricos pues no pasa absolutamente nada también tenemos que entender que cuando hablamos de reducir las desigualdades el estatismo lo que nos vende es la idea mágica inexistente de que el Estado va a redistribuir mejor la riqueza que la economía de libre mercado y la cooperación libre entre individuos para eso nos tiene que vender una falacia ¿cuál es la principal falacia? que el ser humano como individuo las personas individualmente en su libre albedrío son egoístas, malas e insolidarias que es literalmente falso y es tan falso que la evidencia empírica nos muestra que en los momentos de dificultad en las grandes crisis, en los grandes terremotos en los grandes eventos que generan dificultades para los ciudadanos son precisamente los individuos libres de manera solidaria los que reaccionan mejor no particularmente en muchos casos las autoridades también tenemos que entender que el Estado no es capaz de hacer a la gente más rica lo único que puede hacer el Estado la única manera que tiene el Estado de reducir la desigualdad es haciendo más pobres a los ricos no tiene la capacidad de hacer rica a una persona lo único que puede hacer es empobrecer es decir, la igualdad vía imposición estatal solamente se puede conseguir desde la represión y desde el empobrecimiento no existe la manera en la que el Estado puede fortalecer el crecimiento de las personas hacerlas más ricas y a la vez reducir esas desigualdades sin la represión tenemos que ser conscientes en cualquier caso que todo el engranaje que genera la capacidad de mejorar en cuanto a riqueza viene dictado también desde la cooperación individual entre seres humanos libres desde su libre albedrío es decir, las mejoras en cuanto a acceso a bienes y servicios no se pueden dar si la sociedad no progresa y el progreso no existe sin la destrucción creativa y sin la desigualdad la idea mágica de que el progreso se va a dar sin destrucción creativa y sin aumento de la desigualdad simplemente es una idea de ingeniería social y la ingeniería social siempre introduce no solamente la represión y la imposición sino la frustración la frustración ¿por qué? lo estamos viviendo cada día los gobiernos acumulan cada vez más porcentaje de Producto Interior Bruto de la riqueza generada por los países cada año más y sin embargo no solamente no mejoran la situación relativa de los ciudadanos sino que la empeoran lo estamos viendo por ejemplo como la renta disponible ajustada por poder adquisitivo de los ciudadanos empeora con la inflación y la inflación es una consecuencia directa de las políticas fiscales de aumento constante del gasto y de la burocracia la idea de que la burocracia va a mejorar la igualdad entre ciudadanos es tan ridícula como darse un paseo por Francia que es supuestamente el país más igualitario de todos con un nivel de gasto público sin precedentes con una cantidad de funcionarios públicos absolutamente brutal y sin embargo no solamente lleva tres décadas con un crecimiento muy pobre de hecho con estancamiento y no solamente lleva desde 1978 sin un presupuesto equilibrado sino que además la desigualdad medida por coeficiente de Gini encima va y se mantiene elevada para la ingente cantidad de recursos que están utilizando para entre comillas reducirla lo que tenemos que darnos cuenta por lo tanto es que sí hay una disyuntiva entre libertad e igualdad porque no es porque la igualdad ante la ley necesita de un estado facilitador decía el propio Benedicto XVI que cuando el estado se convierte en Dios y pretende generar la felicidad para el ser humano lo que termina convirtiéndose eso es un monstruo que lo que genera es mayor frustración y mayor represión al final lo que tenemos que entender es que el proceso de igualdad no es en cuanto a la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos sino qué es lo que accede a qué bienes y servicios acceden esas personas porque no es lo mismo no es lo mismo que una persona rica y una persona pobre ambas tengan acceso a alimento vestido agua potable casa etcétera etcétera y que la diferencia esté en el precio de ese bien a que no tenga acceso a ese bien y servicio esa es la clave es decir muchas veces se nos habla de la desigualdad desde un punto de vista retorcido porque al que le interesa es al estado que se presenta como el gran ecualizador el gran ecualizador y lo que genera es la peor desigualdad que es la desigualdad por adhesión política porque claro todos entendemos que la desigualdad entre un futbolista de un equipo de segunda fila y un Messi pues es obviamente gigantesca la entendemos y la entendemos ¿por qué? porque hay un diferencial de valor añadido y hay un diferencial de demanda de ese servicio o de ese bien que genera esa persona bien ahora pensad por un momento ¿cuál es la mayor desigualdad? ¿entre el más rico y el más pobre o entre los contribuyentes y los que consumen impuestos? claro porque podréis pensar bueno es que esta persona es rica y ha conseguido una cantidad de patrimonio muy grande y hay una gran desigualdad entre esa persona y la persona más pobre así la mayor desigualdad no es entre esa persona y la persona más pobre la mayor desigualdad es entre la persona más pobre y aquella que está cobrando un salario del erario público y de los contribuyentes que no tiene nada que ver ni con el valor añadido ni con el servicio que presta ni con su valor como servicio que presta a la comunidad y muchísimo mayor que la diferencia con el pobre ¿entendéis? o sea ¿cuál es? ¿qué es más desigual? una persona que ha conseguido una gran riqueza tras crear una empresa y montar un negocio con unos bienes y servicios que todo el mundo demanda o una persona que por estar cerca de un partido político gana un salario que es dos o tres veces superior al de un autónomo o un periodista o un médico ¿eh? esa es la verdadera desigualdad la desigualdad por adhesión política y cuanto más se introduce el aumento masivo del gasto público para entre comillas reducir una desigualdad que no daña a la sociedad lo que se genera es la mayor desigualdad y la que sí daña a la sociedad que es la desigualdad que hay entre contribuyentes y consumidores de presupuesto y burócratas ese es el gran problema de la sociedad ¿por qué es problemática la desigualdad por adhesión política? porque es profundamente injusta porque es mucho más injusta la desigualdad si de una entre dos personas si una persona ha heredado una casa de su familia mucho menos injusto que la desigualdad que se genera entre una persona que por estar cerca del poder político accede a un puesto de responsabilidad es muchísimo mayor y además muchísimo más peligroso ¿por qué? porque genera un mayor desequilibrio y una mayor penalización a la sociedad que es lo que termina pasando que se convierte la sociedad en una sociedad que penaliza al que produce y premia al que malversa o despilfarra el presupuesto público claro cuando nosotros escuchamos que se puede tener cualquier tipo de libertad pero no necesariamente la libertad económica es lo que nos llega constantemente por parte del poder político ¿no? por libertad toda la que quieras puedes hacer lo que te da la gana pero no libertad económica no tienes si ahorras impuestos si produces impuestos si tienes una herencia impuestos o sea es la erosión constante de elementos que han grabado en impuestos previamente bien ¿cuándo ocurre eso? lo que está ocurriendo también es que todo el resto de las libertades desaparece igualmente claro la idea de que tú puedes ser libre en todo menos en libertad económica es una cosa muy interesante para el poder político ¿por qué? porque crea clientes rehenes clientes rehenes ¿y qué es un cliente rehén del Estado sino alguien que no se puede quejar cuando el Estado no solamente no le da ni la seguridad ni la libertad ni la prosperidad que le promete al final el Estado no es nada más que un ente que consume una riqueza que otros han producido el Estado lo acordamos entre todos para que facilite para que sea administrador para que sea el administrador que nos permita facilitar unas ayudas a las personas a las personas más desfavorecidas absolutamente lógicas y una serie de elementos que nos permiten cohabitar entre ciudadanos libres y cooperar de manera abierta en un proceso en el que cada uno va escogiendo su camino y va encontrando sus posibilidades para mejorar bien esa es la función del Estado en el momento en el que el Estado se planta como una como no como un administrador sino como un gestor ya se introduce un enorme problema de desigualdad ¿por qué? porque el Estado no puede gestionar el Estado no gestiona no gestiona desde el momento en el que no tiene ningún tipo de penalización por utilizar de manera equivocada el capital y además cuando utiliza o gestiona de manera equivocada el capital ¿qué es lo que ocurre? que la única forma de cuadrar las cuentas es vía la represión es decir es subirle los impuestos a los ciudadanos o pasarle el impuesto inflacionario o empobrecerlos al final no podemos pensar en un Estado que lo que vaya a generar es una diferencia que nos vaya a enriquecer a todos por la sencilla razón de que es un agente que consume la riqueza que producen otros su objetivo tiene que ser por lo tanto facilitar que se genere el máximo nivel de riqueza y muchos de vosotros en los debates hablaréis de riqueza y la gente os hablará de repartir la riqueza como si la riqueza fuese una torta un pastel algo tangible y concreto que alguien va a venir cortar y repartir la riqueza no es estática la riqueza o se crea o se destruye no es estática claro la razón por la que un activo tiene un valor no es porque lo haya decidido colectivamente o burocráticamente un gobierno sino ¿por qué? porque hay alguien que puede comprarlo y lo va a comprar a ese precio después en el momento en el que eliminas el cálculo económico y en el momento en el que eliminas la apertura económica la riqueza desaparece desaparece gone por ejemplo ¿os acordáis de la revolución francesa? vamos a quitarle las propiedades a los ricos y a la iglesia y vamos a repartir con el pueblo cuánto vale esa riqueza en el momento en el que se la has quitado a la gente a la que sea nada ¿por qué? porque es invendible en el momento en el que destruyes la capacidad de mantener tu propiedad estás destruyendo la capacidad también de incrementar la riqueza no solamente la tuya sino de los demás por lo tanto lo que tenemos que ser conscientes es que nuestro objetivo a la hora de introducir el debate económico y político en el mundo tiene que ser el de maximizar la libertad maximizar la libertad y empezando por la libertad económica porque el beneficio que se genera para la sociedad es muchísimo mayor vía libertad económica que vía intervención no hace falta romperse la cabeza miramos la lista de los países más libres económicamente libres y resulta que son no solamente los países más prósperos sino los países con mejores servicios públicos el Estado solamente administra la riqueza que le llega de los contribuyentes que han producido primero si no se crea riqueza no hay riqueza no es que si no se crea riqueza repartes la que queda esta idiocia que se está repitiendo en muchos sitios de la teoría del decrecimiento vamos a decrecer y entonces nos va a ir a todos mucho mejor es decir vamos a empobrecernos a lo bestia pero claro si tú decreces en los países desarrollados cuánto decrecen los países en vías de desarrollo quién compra las cosas que producen los países en vías de desarrollo los países desarrollados entendéis la teoría del decrecimiento es la teoría de la miseria de generar miseria para todos eso sí igualdad ahí claro como decía un debate hace poco que estaba yo con unos defensores del chavismo decían bueno sí la economía va muy mal pero se ha reducido la desigualdad claro ha hecho a todos pobres con enhorabuena es muy importante por lo tanto recordar constantemente que sí es una disyuntiva libertad o igualdad que el igualitarismo no es la igualdad ante la ley que no existe el concepto falaz de todo el mundo empieza por con las mismas cartas en la mesa por una sencilla razón que el que las está repartiendo no empieza con las mismas cartas en la mesa es decir el que parte reparte y se lleva la mejor parte cuando te están diciendo que hay que quitarle la riqueza a las personas para que vayamos todos empecemos todos desde cero no estás empezando desde cero le estás dando al poder político todo eso que está quitando es decir estás creando la mayor y peor desigualdad de todas que es la desigualdad por adhesión política y además desigualdad por adhesión política que siempre termina en represión porque cuando tú creas clientes rehenes empiezas por decirles que claro el intervencionismo el socialismo a vosotros siempre os llega y os dice dos cosas que empiezan siendo falsas uno peor que como estás hoy no vas a estar mentira claro la única manera en la que la gente va a aceptar la idea de la represión como un factor de mejora es si te crees que no vas a estar peor nunca que como estás ahora eso es falso dos que lo que no ha funcionado nunca va a funcionar ahora si lo hace otra persona porque no es un problema de quién es un problema de qué es un problema de la receta si nosotros vemos la evolución de las sociedades no es ninguna sorpresa ninguna sorpresa que ante el aumento masivo del gasto público para entre comillas reducir la desigualdad ante el aumento masivo de los estímulos monetarios y fiscales para reducir la desigualdad qué es lo que está pasando que se está destruyendo la clase media que la clase media en la mayoría de los países desarrollados y en la mayoría de los países en vías de desarrollo está perdiendo masivamente poder adquisitivo vía la inflación suben los salarios nominales pero suben menos que la inflación es decir bajan los salarios y la clase media que ahorra en qué en depósitos sus depósitos valen menos imprimir dinero para el pueblo es empobrecer a la gente es literalmente venderle a la gente que llenando un contenedor de leche con agua tienes más leche no tienes una porquería medio blanca lo importante aquí por lo tanto que tenemos que darnos cuenta es que las políticas de igualitarismo hoy han hecho exactamente lo contrario a lo que pretendían conseguir no solamente han empeorado la posición de la clase media con la inflación y también con los impuestos porque claro a la clase media en todos los países de nuestro entorno se le engaña con el siguiente concepto no no te preocupes eso que dice Daniel son todo tonterías porque nosotros les vamos a subir los impuestos solamente a los ricos y los ricos lo van a pagar todo el mayor engaño y la mayor tontería que se ha dicho nunca ¿por qué? por una sencilla razón uno los ingresos fiscales son cíclicos sean de los ricos o de los pobres me da exactamente igual y por lo tanto como el gasto público es anual y consolidado los déficits siempre los paga la clase media vía mayor inflación mayores impuestos indirectos mayores impuestos directos o mayor paro las tres cosas o las tres cosas a la vez esta es la clave la clave es que no existe ninguna manera ninguna manera en la que aumentas constantemente los desequilibrios fiscales y el gasto público orientado a la gran mayoría de la población y que eso lo financie el 1% el 0,1% de la población es imposible es imposible luego se llevan las manos a la cabeza luego se llevan las manos a la cabeza porque se dan cuenta no puede ser nos dijeron que lo iban a pagar todos los ricos y resulta que lo estamos pagando nosotros como siempre como siempre al final lo que tenemos que entender es que ninguna sociedad ha prosperado haciendo más pobres a los ricos y nunca ha hecho más ricos a los pobres haciendo más pobres a los ricos jamás jamás y en el momento en el que introduces la destrucción de la riqueza como un concepto de redistribución ni redistribuyes ni mejoras la posición de los pobres pero vosotros pensaréis ¿y cómo puede ser esto? si entonces si no funciona ¿por qué lo hacen? porque se crean clientes rehenes porque se crean clientes rehenes porque cuanto más reduces el poder adquisitivo de la clase media cuanto más pobres haces más gente dependiente del Estado hay que además al no tener libertad de económica tienen la enorme ventaja para el Estado de no poder quejarse de no poder quejarse porque la libertad económica lo que te da es la capacidad de poner los puntos sobre las IES y exigir a los gobiernos en el momento en el que destruyes la libertad económica no estás acabando con los ricos estás acabando con la clase media que son precisamente los que tienen la capacidad de ahorrar un poco y de salir y de fortalecer su posición de cara a los siguientes años y pasarle un poco de lo que han ahorrado a los hijos desafortunadamente el proceso en el que estamos viviendo solamente tiene un sentido desafortunadamente el sentido es el del intervencionismo constante la penalización del ahorro y cuando se penaliza el ahorro y se penaliza la inversión la inversión no es una sorpresa cae por debajo de la depreciación y el ahorro también y cuando no hay y la sociedad no progresa desde el gasto y desde la deuda la sociedad progresa desde la inversión y desde el ahorro prudente y la inversión y el ahorro prudente no lo genera el Estado el Estado consume riqueza no la genera por lo tanto si libertad o igualdad es absolutamente clave defender la libertad por encima de todo porque sin libertad y sin libertad económica no hay igualdad ante la ley no hay ningún tipo de capacidad de redistribución y desde luego lo que sí hay es empobrecimiento generalizado muchísimas gracias a todos y Gracias por ver el video.